Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Ghost of Tsushima. Aquí estamos en el cementerio de la familia Shimura, junto con Yuriko, que la veis ahí detrás, que vamos a continuar su relato, que acaba ahora. Pero antes de meter las manos en la harina, como siempre, dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis por aquí, y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues sin más, vamos a continuar este momentazo que vivimos ayer, y tratando o haciendo por conocer un poquito más de la vida y de la infancia mía, de Jin Sakai, y vamos a continuar el relato de Yuriko, como os decía, que dijo que deseaba visitar un lugar conmigo y debería hablar con ella. Así pues... Señor Sakai... Hola, ¿qué tal, Yuriko? ¿Te he dicho ya de hablar o todavía no? Ah, sí. ¿Qué pasa, Yuriko? ¿Estás enferma o qué? Disculpa, el viento me está afectando. Esta mujer... ¿No estás bien? Esos son sandeces. Deja que te lleve a Akashima, te curarán. Iremos a visitar un lugar especial. ¿Cuál? No está lejos. Después prometo que veremos a los sanadores. Bien. Pero si te sientes peor, directos a Akashima. Claro, mi señor. Siempre tan severo. Me da la sensación que esta paisana va a morir por el camino. El arte de mirar. Vamos a viajar con Yuriko. ¿Dónde estás, Yuriko? ¿Por aquí? ¿Dónde está? Yo creo que nos va a llevar a un sitio para morir tranquila, ya veréis. No sé por qué. Me lo estoy... Tú primero. Prudencia, Yuriko. Vamos. Creo, me da la sensación de que al vernos, como que se ha tranquilizado, al vernos vivos, se ha tranquilizado. Y ahora ya lo que busca es descansar. Me da la sensación, ¿eh? No, no, no. Igual... Estoy... ¿Sabéis dónde estamos? Hay un onsen por aquí, ¿cierto? Hay un onsen. Es un onsen. Lo hay. Deberíamos verlo más de cerca. Un manantial. No es hermoso. ¿Mucho? No. ¿Qué hacemos aquí? ¿Estáis molesto? Espero que no esté mal que vengamos. No entiendo nada. Es doloroso. Veros bajo el peso de la tristeza, con la señora Saka y su pequeño. Yuriko, ¿estás bien? No es nada. Solo estoy un poco mareada. ¿Desde cuándo no comes? Se cree que es el padre, macho. Ayer, o eso creo. Espera aquí. Buscaré algo. No soy una niña. Te lo ruego, Yuriko. Descansa un momento. Como deseéis, ya que lo pedís tan dulcemente. Volveré pronto. Tal vez pueda cazar algo. Busca algo de comer para Yuriko. Habrá algo aquí. A ver. A ver. Ok, ok, ok. Puff, qué buena, chaval. Puff, da que no. Más pieles, más pieles. Vuelve a LOLsen. Vale, pues vamos a subir por aquí. Un 10. Vamos. Ahí. Venga. ¿Yuriko? ¡Yuriko! Su caballo no está. Se ha ido. Seguimos al rastro. Vuelve al rastro. Más por aquí. Vale. Polvo, hierbas. Vino por aquí. Ahí está. Cuxi. ¿Y el caballo? Su caballo no estará lejos. Vamos a estar aquí. Ahí está. ¿Yuriko? ¡Yuriko! Mi señor. Está hecha polvo. ¿Yuriko, estás herida? No, estaba. Me perdí. ¿A dónde ibas? Vi a madre. Me saludó, pero siguió andando. Tenía que alcanzarla. Te llevaré a casa. No, madre. He de hacer una ofrenda. No, As. Por favor. Por todas las veces que hice lo que pedisteis. Venid conmigo. Dejadme honrar a mi madre. Está bien. Pero no te fuerces. Gracias. Venga, va. Joder, no he hecho. Están las últimas, ¿eh? Cada vez peor. Madre, me llevaba en largos paseos por estas colinas. Me enseñaba su vida. Quizá por eso la viste. Ya casi hemos llegado. El santuario este al final del toro de Abrex. Es un cementerio. va a honrar la madre y aquí se queda siéntate con Yuriko Kazumasa la noche que me trajisteis al pequeño Achín cuando estuvo tan enfermo tras todo aquel tiempo en el bosque tras la pérdida de la señora Sakai Kazumasa ¿me escucháis? escucho le hice beber el remedio que me enseñó mi madre pasamos toda la noche sentados a su lado me cogíais la mano ¿os acordáis? sí me acuerdo esa noche tenía tanto miedo estaba tan triste porque pero estaba muy feliz ¿y haces una mala persona? no no cuando se recuperó cuando me enseñaste a montar el día que fuimos al once el ocaso rojo y pleno eso fue ¿qué fue? el mejor día de toda mi vida está oscuro Kazumasa decidme lo que veis el castillo Caneda ojalá no estuvieseis tanto allí ¿por qué dices eso? tenéis muchas responsabilidades agradezco el tiempo que compartimos pero siempre quiero más está enamorada de su padre ahí está el templo de Kushi se puede ver la pagoda cada nuevo año rezo allí por vos por el pequeño Achín en mi familia Jin tiene suerte de que cuidéis también puedo ver todo hasta Yarikawa recuerdo la guerra pues fue una tragedia para los clanes queda buena gente allí ahora dime lo que ves Yuriko ahí se quedó pobrecita descansa Yuriko la fuerza que necesitamos nos rodea el fuerte es finalmente destruido y no será más que polvo en el tiempo bueno pues es una historia muy bonita muy tierna de la que era la cuidadora el recuerdo de Yuriko talismán de ataque a distancia sombrero de paja de arquero el predilecto de los arqueros experimentados y ocho de cuero pues oye aquí está la tumba de Yuriko fijaros que desde aquí se ve un montón las vistas espectaculares así que aquí descansará fenomenalmente bien vale pues bien tenemos estas de Norio mostramos en el diario el fin del sufrimiento vamos a hacer esta aquí en la pagoda en el templo de Kushi pero antes del templo de Kushi tenemos el Arrere y el Tampera entonces vamos a ir aquí porque yo creo que podemos mejorar la armadura del clan Sakai esta armadura y posteriormente vamos a hacer la misión las misiones de Norio nos bajamos y tenemos aquí al espadero no necesitaba al herrero donde está el herrero es el trampero el herrero está aquí anda que vaya tela estaba al lado aquí está el herrero del clan Sakai a ver ahí compramos y podemos ponerle esto también mejora del daño cuerpo-corpo enorme y aumenta la salud en una cantidad inmensa necesitáis más para hacer esas mejoras y la tercera la última mejora es que aumenta la recha de enfrentamientos en dos al ganar un enfrentamiento hay una probabilidad del 25% de aterrorizar a los enemigos cercanos vale ya nos veremos a ver tremenda la armadura que chulada tío la armadura vale pues vamos a ver a Norio vamos a ver a Norio que nos cuenta Norio ahí voy a vete que eso no me queda esta misión y ya nos vamos a la misión principal habla con Norio allí lo tenemos mírame Norio que voy mi señor que pasa Norio has hablado con los monjes su determinación se ha reforzado pero temen a los mongoles no les culpo dónde están todos en el río bañándose lavando ropa quién es el que viene al templo mirad un mongol que desea morir hostia está solo veamos primero que quiere el fantasma y el hermano del guardián tengo un mensaje para vos habla el fantasma y los monjes desafiaron la voluntad del Khan rendíos y perdonaremos el lugar rehusad y todo arderá jamás nos rendiremos entonces moriréis hostia nos van a atacar tío los monjes del río no hay tiempo para que hayan refugio nosotros se lo daremos no puedo el Buda el Sutra del Abad ¿acaso valen más que sus vidas? no puedo solo el templo alberga siglos de conocimiento no puedo dejarlo arder pero sí a los monjes daré mi vida por este templo hacer lo que debáis quédate pues buscaré a los monjes en el río y los traeré hostia Norio no me ha molado nada el fin del sufrimiento no me ha molado nada esto a ver alcanza a los monjes nada chavales los mongoles alejaos del río ¿dónde están? derrotan los mongoles ¿dónde están? ah coño que no hay el ¡Norio! ¡Echad a los mongoles al otro lado del río! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Nomios! ¡Ven acá! ¡Vamos! 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 ¡Ven acá! ¡Echad al máximo! ¡Hombre! ¡Estáis a salvo amigos! Bombas pegajosas, provisiones... Vamos a coger aquí todo lo que podamos. Hablamos. ¡Norio! ¿Qué haces? El templo está desprotegido. Pero puede repararse. Las vidas no. ¡Les defenderemos en la pagoda! ¡Tú primero! ¡Atención! ¡Venid con nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! lo que voy a coger aquí venga, venga, vamos a por ellos venga, ya estamos en el primer día ah a ah ah me demas no ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Señor Secai! ¡Seguísa! ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos! ¡No, coño! ¡Tío! ¡Un porrón de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Venga, coño. Ahí está. ¡Uf! Claro. La tendréis y mi templo será gran aliado vuestro en el norte. Nos veremos allí. Exploremos la zona del templo. A ver si nos podemos llevar algo de todos estos millanos. Provisiones. 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 Hay tantos funerales. Estoy exhausto. Provisiones. Recogemos. Una bomba. Flecha. Este nada. Flecha es al máximo. Y este nada. El Buda. Hostia, nos han quitado el Buda. Mi hermano se valió su renombre de guardián al salvar el templo. Ojalá hubiéramos salvado la estatua. La lección final de la estatua. Salvemos lo que podamos. Mas hemos de saber que todo se va. Rota es peor estatua. Pero mejor maestra. Hostia, tenemos tres puntacos, eh, que no hemos utilizado, coñi. Talismán del estoicismo. Talismán de ofensivo. Cinta del estilo despejado. Refrescante como la brisa marina en verano. Visita un altar de obsequios. Vale. Vale, entonces. Vamos a ver. Técnicas. Vamos a utilizar. Polvo cegador. Este es bueno. Metralla explosiva. Añade metralla a la bomba de pólvora para aumentar su daño. La bomba de pólvora. Ahí. Vamos a hacer esta. Pero vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Y. Ahora mismo. Lo que nos queda sería ir ahí. Pero aquí tenemos que ir al altar de los obsequios. Así que vamos a ir a este Akashima, ¿no? ¿Esto es Akashima o esto qué es? Sí, ¿no? Estamos en Yarikawa. La fortaleza de Yarikawa. Vamos a ir a por los obsequios que están aquí arriba, a la izquierda. Y vamos a probar a ver si hay un color que comprar. Recogemos cien de provisiones. Fantástico. Y aquí en el mercader. A ver si para esta. Cintes para armadura. Samurai del clan Sakai. A ver, está roja, tío. Puf. Este es un poco cantos, además. Buah, pero la roja está chulísima, tío. Dios ayude con la victoria. Y esta, medio dorada. Hombre, la puedo comprar. La blanca es un poco cantosa, además, ¿no? Si os ayuda a vos, nos ayuda a todos. Adiós. A ver, vamos a ponernos la roja, tío. Esta está chulísima. Esta y el casco. Casco. Rojo también. Casco del clan Sakai refinado. Y esto, que es media máscara, también roja. Uf. Chulísimo, ¿eh? Uf. Pepino tremendo. Pepino tremebundo. Y aquí este hombre. ¿Necesitáis un carcajo o un morral? Flecha incendiaria, dardo venenoso. Puf. Los diez son veinte. Y bomba de pólvora, veinte, macho. Eso es todo lo que puedo daros ahora. Pues voy a hacer este. Y el dardo venenoso. Voy a hacer otro más. Vale. Venga, perfecto. Hasta la próxima, chatín. Vale, pues lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí. Después de haber conseguido la armadura del clan Sakai y de haberla mejorado dos. Todavía nos falta una mejora más. Vale. Pero para la mejora más necesitamos... Para la mejora más necesitamos todavía... Del clan Sakai necesitamos trescientas provisiones, más o menos. El resto lo tenemos todo. No cambia mucho, ¿no? Del tres al cuatro parece, ¿no? Más cuernos, quizá. No. No cambia mucho. Vale. Pero bueno. Ahí la tenemos. Entonces, como os decía, lo vamos a dejar aquí. Mañana vamos a continuar. Así que, oye, hasta mañana. Lo que queremos es agradeceros que os hayáis pasado por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo, como me está gustando este final. Y nos vamos a ir ya a la misión principal. Porque ya no nos quedan misiones secundarias que hacer. O sea que ya nos tenemos que ir aquí. Aquí. Pero eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, como siempre, antes de irnos, os queremos dejar la recomendación para que por favor la catéis al pie de la letra. Y es que os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chao a todos.